Este era otra vez Hey, dile la verdad No sé por qué sigues con ese ayer Me besabas como loca en la cama Y cuando te sientes sola tú me llamas Porque no puedes ocultarte las ganas Si le mientes, le mientes Mami, tú conmigo te vuelves loca Y con ese man tú te sientes sola Me gusta cuando tú, uh, 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 uh Apagas la luz, uh, 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 uh Mami, tú conmigo te vuelves loca Y con ese man tú te sientes sola Me gusta cuando tú, uh, 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 uh Apagas la luz, uh, 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 uh Tienes tú lo que quieres Eso pa' mí está bien Me pone la mente a volar Cuando me desfila Chanel Sé que me buscas a mí Porque conmigo te sientes completa Hacemos todo lo que diga En este juego tú eres la reina Sabes que es verdad, no puedes negar Que a mí me das todo lo que a él no le das Después nos vamos de shopping Te compro vestido pa' que tú te luzcas Te trato como mereces Lo que mereces por a mí Mami, tú conmigo te vuelves loca Y con ese man tú te sientes sola Me gusta cuando tú, uh, 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 uh Apagas la luz, uh, 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 uh Mami, tú conmigo te vuelves loca Y con ese man tú te sientes sola Me gusta cuando tú, uh, 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 uh Apagas la luz, uh, 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 uh Acércate, acércate Tan solo permíteme, permíteme Que el instrumento sea tu cuerpo Esta noche yo daré un concierto Acércate, acércate Acércate, tan solo permíteme, permíteme Que el instrumento sea tu cuerpo Esta noche yo daré un concierto Mami, tú conmigo te vuelves loca Y con ese man tú te sientes sola Me gusta cuando tú, uh, 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 apagas la luz Mami tú conmigo te vuelves loca Y con ese man tú te sientes sola Me gusta cuando tú, uh, 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 apagas la luz Eh, dile la verdad No sé por qué sigues con ese ayer Me besabas como loca en la cama Y cuando te sientes sola tú me llamas Porque no puedes ocultarte las ganas Si le mentes, le mentes No sé por qué sigues con ese ayer